Aceptando un desafío de Alfredo Sáez, a alguien que ustedes conocen, que lo está mirando de un cortado del salón, él me dice que yo no me animado. Resulta que yo me levanté esta bomba de la cama para que ustedes puedan ver un poco apólico. Pero no puedo dejarle a tu tipo de homenaje a la voz en directo de Buenos Aires. Ustedes miran, es de Quines, en fin, es una canción sola y la hago de todo corazón. Para ustedes, Benito Gallelli, Ancina de la Nueva York. ¡Grancha como una torada, linda como un par de puertas! ¡Graciosa como mi muera, de clavijas encintada! ¡Gracias! 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 ¡Vuela como el pan bendito! Sentida como un recloque Subcribe como la noche Que abarca hasta el infinito Alegre como un cielito Que hoyaza como el apello Se viza como el letrero Entrará como pena Encina en mi madre muera Por eso tanto quiero Hasta Dios tal vez por lleno Me la parto de la vuelta Y hoy mi mamá es una estrella Que está brillando en el cielo Si quedan después del consuelo Que me causó su martirita Yo pienso que desde arriba La saltita gancharilla Seguirá siempre la guía Que aliente mi pobrecita Que aliente mi pobrecita Me la partí Seguirá siempre la espada Ale Momo Lo dejo en alta compañía de esto lo es. Disculpen a mi podría, pero estamos obligados a hacer. Gracias. Bueno, este tema de Maraldi, que nos toca muy en el corazón, tiene un significado por el cual Rafael lo ha interpretado. Y yo pienso que el mensaje ha llegado hasta el cielo. Bueno, ahora, antes de presentar al próximo número, el trío de guitarras Carlos Bardel va a hacer una pieza de Maraldi y Noda allá en el bajo.